La población del Cantón El Volcán en el distrito de Yoloaiquín podrá acceder a los servicios de salud de una manera digna y cercana a la comunidad. El pasado fin de semana la Dirección de Obras Municipales inauguró la Casa de Salud, una importante obra que beneficiará a más de 1.200 habitantes en este cantón, y de los caceríos Chichipate, Los Ventura, Los Naranjos, Pueblo Viejo y lugares aledaños. Teníamos que viajar desde acá, de este lugar, hasta Yoloaiquín. El tramo es bastante, más antes no había transporte, teníamos que caminar 45 minutos, una hora, a pie hasta Yoloaiquín para llegar a la unidad de salud. Ahora podemos tener lo que es el beneficio de esta clínica muy bonita, y ahora pues gracias a Dios ya pasé consulta por primera vez, tengo mis recetas médicas, y pues ya voy a retirar el medicamento aquí nomasito sin caminar tantas horas, y estamos muy agradecidos con usted, presidente, por todo lo que ha hecho por nosotros, acá, toda esta gente de este lugar, estamos muy agradecidos. El ministro de Salud acompañó a la población en este importante avance en la mejora de la atención médica, destacando que ahora podrán accesar a ella a una distancia más corta. Ha sido para ustedes, me imagino, bastante difícil el poder tener un auxilio en ese momento de emergencia, cuando tenían que recorrer hasta dos horas para poder recibir la atención, una hora de ida, una hora de venida, que era tan complejo el poder, pues bajar básicamente a una unidad de salud. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viendo un presidente que se preocupa, ¿por quién? Por la gente. Entonces, ahora por primera vez vemos cómo las obras que están realizándose a través de quién? De una dirección de obras municipales que se preocupa, ¿por qué? Por el desarrollo de salud, infraestructura de qué, de agua, infraestructura de qué, de educación, infraestructura de qué, de todo tipo que va a generar desarrollo humano. Por su parte, la titular de Desarrollo Territorial afirmó que con la entrega de la obra se está cumpliendo una deuda para con muchas generaciones que esperaba una mejora en la atención de salud. Venir a la inauguración de un centro de salud, que es algo soñado por todos los que aquí vivían y que nunca se me realizó ese sueño, porque como dijeron, digo el señor alcalde, no hubo oído receptivo de gobierno alguno. Le mando un abrazo, los felicito, gozo con ustedes de ese logro. Para eso está la don. El alcalde también expresó su agradecimiento a las carteras de Estado, que mostraron compromiso por que la Casa de Salud se concluyera y se equipara totalmente. Una obra que tanto se necesitaba en este municipio es una realidad. Ahora, agradecer a todas las personas que nos visitan, agradecer también a la don, esa entidad que ha trabajado duro para que se construyera esa unidad de salud que es tan linda, al señor ministro de salud, doctor Alavid, que atendió mi llamado en el aspecto de equipar y poner el personal en esta unidad que va a funcionar, donde vamos a ver especialistas para atender a toda la gente que lo necesite. La Casa de Salud en el Cantón El Volcán de Yoloaquín tendrá atención médica gratuita, consulta general y especializada como oftalmología, optometría, dermatología, ginecología, psicología, odontología y nutrición. Además, se ofrecerán servicios de atención curatoria, control de enfermedades no transmisibles como la diabetes e hipertensión arterial. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.